Hola princesita bella Hola maquito bello Ya publiqué mi nuevo video musical en Youtube para que lo veas Ya voy a ir a verlo Te amo Y un mas Comienza hoy un nuevo día Empieza ya y con buen pie Muy buen pie Salgo relajado de mi casa Si es que tengo que hacer un quehacer Abajamos todos los días Por un futuro mejor Un momento y haciendo negocios En equilibrio con la diversión Lo digo cantando Oye que nota Y que bella es la vida Que bella es la vida Mágica es Que nota es vivir Vivir, vivir Tener un millón de amigos Para siempre y compartir Vivir, vivir Experiencias y emociones Inolvidables momentos Tristeza y felicidad Aventura, travesura Que mejor que la amistad Tener un millón de amigos Yo soy un club Jugando en algún deporte Si se juega sin maldad Lo que es fácil Con pasión y honestidad Siempre saludando Siempre saludando Andando Andando Si Y hago un favor Que bien Yo hay que Cantando, riendo y bailando Gozando Sentir el placer de vivir La música es En mi vida Después de ti Nena La más querida Que bella es la vida Es una magia tan sorpresiva Que nota es vivir Inspirada a mi alma Lo vuelvo a decir Tener un millón de amigos Roberto Carlos Siempre nos los dijo Para siempre compartir Oh yeah Experiencias y emociones Con mil recuerdos Que no olvidaremos Tristeza y felicidad En las buenas En las malas estaremos Que mejor que la amistad Yo soy tu banda Andando en algún deporte Aventuras, travesuras Que bella es la vida Se juega sin maldad Compasión y honestidad Ok Que bella es la vida Que bella es la vida Que notas vivir Puedo vivir del amor Y cantar Tener un millón de amigos Tener un millón de amigos Para siempre compartir Experiencias y emociones Inolvidables momentos Tener un millón de amigos Tener un millón de amigos Tener un millón de amigos Yo no sé mañana Que mejor que la amistad Yo soy tu banda Andando en algún deporte Si se juega sin maldad Compasión y honestidad Vive Tener un millón de amigos ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Gracias! Nicoloso ¿Qué pasó Nelson? Es sabroso Qué buen café Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y convencionitos Bueno, ahí está, ahí está Bueno, vamos a ver Ya salió bien ¡Muy bien que chau! 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 ¡Muy bien que chau!